703.000 nuevos empleos, con un plan de desarrollo social para aumentar las exportaciones por medio del progreso rural, impulso a la pequeña y mediana empresa, la construcción de viviendas y la promoción a las maquilas rurales. Lo he hecho, conozco tus necesidades porque he trabajado contigo. Juntos podemos crear más empleos y mejorar tu calidad de vida. Está en mi programa de gobierno. Álvaro Colón. Juntos un futuro mejor para todos.